Hola que tal a todos en la clase de hoy van a hacer dos oraciones para que puedan entender cómo se usaría la frase principal existen varias interpretaciones de acuerdo a lo que se habla pero en esta oración las interpretaciones que les puse son las que acuerdan con ello igual como en clases anteriores cuando sean dos oraciones a la hora de la práctica de repetir las diré por separado ahora que también les estoy poniendo la pronunciación figurada les voy a explicar cómo represento algunos sonidos que no se pueden escribir para que puedan entenderlos cuando los vean escritos sin más que decir comencemos la clase por ejemplo tenemos el sonido TD que estas dos letras subrayadas van a pronunciarse así de esta manera es como si estuviéramos soplando pero a la hora de soplar ponemos la lengua arriba del paladar veamos algunos ejemplos para que para que le podamos entender mejor zen zen esta palabra quiere decir delgado y a la hora de ponerla en pronunciación figurada el sonido de la TH lo representaría de esta manera como les dije con la TD subrayada veamos cómo sería zen zen ahora veamos otro ejemplo math 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 quiere decir matemáticas y la manera de escribirlo en pronunciación figurada sería así math otra vez el sonido de la TH está representado con la TD ahora vámonos con otro sonido muy común en el inglés que es este rr 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 este sonido como lo escuchan no se puede escribir directamente tal cual no habría forma de representarlo entonces cuando ustedes vean la e o r subrayada sería ese sonido rr rr veamos algunos ejemplos rr 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 her quiere decir su de ella, igual vamos a ver como lo pondría escrito a la hora de la pronunciación figurada y sería de esta manera, her, tenemos otra vez el sonido her representado con las letras e o r subrayadas en clases anteriores cuando iniciaba yo mi canal la ponía como j e r en lugar de estas letras porque no sabía cómo representar el sonido pero si pueden observar si yo quitara el sonido her se escucharía como her leyéndolo directamente en español y her no es la pronunciación correcta es her muy bien, espero que con esta breve explicación les haya quedado claro cómo voy a representar los sonidos y cómo suenan no puedo dormir ni yo o también lo pueden interpretar como yo tampoco me neither me neither me neither good ahora veamos la pronunciación figurada de la primera i can't sleep ahora veamos la pronunciación figurada de la segunda frase me neither me neither me neither como podemos observar aquí tenemos el sonido er el cual representé con las tres letras e o r subrayadas great i i i can't I can't sleep. One more time. I. I can't. I can't sleep. Good job. Vámonos con la segunda. Aunque está cortita, es importante que podamos repetir de una por una. Me. Me neither. Great. One more time. Me. Me neither. Good. Entonces, ¿cómo se dice? No puedo dormir. Good. I can't sleep. Y esta quiere decir. Yes. No puedo dormir. Good. ¿Y cómo se dice ni yo o yo tampoco? Great. Me neither. ¿Y esto quiere decir? That's right. Ni yo o yo tampoco. No puedo dormir. Bye-bye. Bye-bye. See you soon. See you soon. Bye-bye.